...de las elecciones, que es lo que tenemos a la vuelta de la esquina. Próximo domingo tenemos que ir a las urnas, tenemos que ir a votar, tenemos que ir a elegir. Vamos a compartir con ustedes los frentes que vamos a encontrarnos justamente compitiendo aquí en Mendoza en las próximas elecciones PASO. Recuerden que son las primarias, aquí hay que primero dirimir las internas, aquellos que tienen internas, y después ver que superen el piso justamente de votos para poder avanzar hacia las generales. Cambia Mendoza tiene justamente, es uno de los, estos son los ocho frentes. El frente de todos es el otro, vamos mendocinos, frente de izquierda y de los trabajadores, compromiso federal, el partido federal, el partido verde y dignidad popular. Estos son los frentes, no en todos los frentes y no en todas las categorías hay internas. No quiere decir que ustedes se van a encontrar solo con ocho boletas cuando vayan al cuarto oscuro, se van a encontrar con muchas más boletas porque reiteramos dentro de alguno de estos frentes hay diferentes internas, que en definitiva para eso deberían servir las PASO, ¿no? Dirimir internas de manera abierta. ¿Qué elegimos a nivel provincial? La Cámara de Senadores va a elegir 19 representantes, 24 para la Cámara de Diputados, Consejo de Liberantes, la mitad de los representantes. Esto es lo que vamos a elegir para la renovación justamente de las Cámaras. Mientras tanto, a nivel nacional, vamos a elegir tres senadores nacionales y cinco diputados que irán en representación de nuestra provincia, de la provincia de Mendoza, también a la renovación. Esto es lo que vamos a comenzar a elegir, porque recuerden que estas son las PASO. Esto es lo que está en juego y es lo que empezamos a elegir. ¿Se puede cortar boleta? Sí, claro que sí. Se pueden hacer hasta cuatro cortes de boleta. Cada categoría es un corte. Usted puede armar su propio boleta. Yo sé que es un laburo, pero se puede cortar boleta. Usted puede poner en cada una de las categorías a un partido distinto. Lo que no tiene que hacer es repetir. No puede poner en una categoría dos partidos distintos, porque ahí es donde el voto queda anulado. Pero claramente se puede cortar boleta. Ojalá algún día salgamos de esto, de la lista sábana. Creo que estamos todos de acuerdo, pero es una discusión que la política nos debe a los ciudadanos y que podamos votar de otra manera mucho más sencilla. La lista sábana, lamentablemente, trae algunas cositas ahí entre medio que después te enterás. Nos decían, mirá, este estaba por acá, no sabía y de repente aparece. ¿Te enterás cuando hay debates importantes? Sí. A mí me pasó cuando debatieron la ley del aborto. Que ves a algunos ahí decir... Y ves a algunos hablando que claramente no están preparados. Y decir, ¿cómo entraron estas personas al Congreso? Ahora, vamos a ir a otro tema. Rod y Seba, no sé si a ustedes les llegó el audio. Yo lo escuché por un tercero ayer, un audio de una señora, señorita, no sé, escandalizada con el tema de la boligoma. Porque dicen, de repente surge ahora, bueno, estas son campañas que se hacen, obviamente, que dicen, no dejes tu voto abierto. Porque por el COVID sabemos que lo que nos recomiendan es no utilizar la saliva, como muchos hemos utilizado, para cerrar los sobres. ¿Qué nos dicen? Pongan la solapa por debajo. Y listo, ya está. La boleta, la solapa y emitís tu sufragio, tu voto. Claro, comenzaron a circular los que decían, no, porque te van a abrir el sobre, te van a cambiar la boleta. Algo que es impracticable, para ser sinceros. Porque para eso están los fiscales, está el presidente de mesa. Hay un control. ¿Alguna vez ustedes vieron, por ejemplo, que su sobre quede en mano de alguien? Nada. Y más ahora que ni siquiera lo van a tocar. Lo van a mirar y vos, como siempre, lo vas a meter en la urna. La verdad que es muy raro. Pero bueno, empiezan a circular audios que empiezan a generar confusión. Entonces alguien dijo, bueno, peguémoslo con plasticola. Y a raíz de eso circula un audio que dice, no lo peguen con plasticola. Porque si lo pegan con plasticola, dicen que como está prohibido utilizar saliva. Escuchen esto, porque la verdad que la imaginación popular es maravillosa. Dicen, miren, está prohibido utilizar saliva. Entonces, no lo peguen con plasticola. Porque si lo pegan con plasticola, pueden considerar que usted utilizó saliva y entonces lo van a urlar. Bueno, vamos a escuchar justamente a... No, pero es que es así. Y encima el audio es así viral y genera mucha confusión.